Desde cuando yo tenía 5 años, siempre yo salgo en la luz de la luna, extiendo la mano, pido como poder al universo, que quiero hacer cosas grandes. En la infancia yo no tuve suficientes estudios, vivía yo en pobreza extrema y también sufrí muchos golpes de la vida, pero también yo lo fui tomando como un examen de vida. Las abejitas las ves tan pequeñas pero son tan inteligentes y tienen la mentalidad de un ser humano. Y las abejas de allí vienen cuando se les pone la ofrenda, que se les pide a que caiga la lluvia, que caiga la lluvia para que florezcan los árboles, las plantas. Entonces las abejas de allí van a ir y polinizar todo, porque las abejas dependen de la floración. Me ha dado motivación, me ha dado aliento, me ha dado fuerza, fortaleza. Nosotras con esto, lo de la miel y de las abejitas, podemos ser algo en grande, ser una gran empresa. Pero en realidad nunca me imaginé que lo iba yo a hacer en estos tiempos, que toda la lucha que yo hice valió la pena. Porque lo que yo me aprendí es que sin las abejas no habrá vida. Soy abeja maya, Xunan Kaben.